Hello guys, como están en la tarde de hoy, guys nosotros tres vamos a hacer un challenge recuerden del Taco Bell, el chilito del diablo picante, quedamos picadas con Ana tenemos una sopa que es bien picante, aquí está, miren se la mostramos y más la salsita, vamos a ver si, vamos a ver miren guys, yo también voy a echar mi chilito ahí, miren en cámara testivamente, miren Miguel es bien tramposo, guys no tenemos que tomar nada de agua, no estamos haciendo una competencia la vamos a mixear y vamos a ver guys, quien de todos se come la dichosa sopita mmm, que rico guys, vean, ok guys, vamos a empezar Miguel, vos tenés que esperar, Miguel es como un niño ok, so vamos a esperar, vamos a empezar a la cuenta de uno venéenlo bien, venéenlo bien a la cuenta de uno a la cuenta de dos, guys, vean a la, miren, espérense, espérense para que la gente vea no tienen una envoltura de la cosa picante para que vean la sopa que es picante miren guys, que no les estamos mintiendo, guys vean, es una sopa picante yo creo que esta es hecha en mi México lindo y querido entonces nosotros quedamos con Ana de comer con Miguel, el chile, el diablito ok guys, listos quien quiere echarle un doble un doble, Miguel si, porque nosotros ahí en Paco B le echamos uno ay, Miguel do it, do it, do it, do it, do it, do it guys, si te gusta este video, apoya a Miguel, ok miren guys, vean Miguel está echando doble, ok never give up yeah que lo vené, ok so, a la cuenta de uno uno, dos, tres yay, empieza la aguja vamos a ver quien gana padre santo ay guys, aquí no hay agua vamos a ver quien gana no, no hay agua aquí muy long nadie se está rígando solo come la sopa yo creo que Miguel anda a ver quien es le vamos a perdonar están tocando el timbre guys vamos a ver oh my lord do not ever give up never give up guys guys yo pasé por México, yo probé la torta mexicana no Miguel ganó Miguel ganó Miguel ganó me está quemando la cabeza con una bolsita están llorando ya no 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 no